Tantas cosas. No es por nada, pero ustedes están bien molestos y están picosos el día de hoy. No han parado. Pero sé que vamos a hacer una pequeña pausita para que ustedes se relajen. Porque Omar continúa explorando la ciudad de Sao Paulo y encontró un verdadero santuario al deporte del fútbol. Así que vamos a disfrutar. Adelante, obrigado. Respiren, chicos. Nuestra próxima parada es el Museo del Fútbol aquí en la ciudad de Sao Paulo donde nos recibe su director ejecutivo, Eric Klug. Eric, muchísimas gracias por tu tiempo y háblanos de este magnífico museo que lo veo lleno desde el momento en el que llegué. Sí, llenísimo siempre. Es un gran placer tener a Telemundo acá y recibir a los colombianos, los chilenos, los latinos aquí en Brasil. Es un gran placer para nosotros. Y contan en verdad la historia de Brasil a través de la historia del fútbol. Nos encontramos en una sala muy bonita, no solamente por lo pintoresca que es, sino por la información que hay en todas estas imágenes. Eric, cuéntanos de esta imagen en específico que tiene alguien muy especial. Sí, porque esa sala se llama Orígenes. Cuéntale en términos del siglo XIX cómo empezó el fútbol en Brasil. Fue un brasileño llamado Charles Miller que ha traído las pelotas, el libro con las reglas de Inglaterra. Empezó como un esporte muy elitista solamente para aristocratas, para británicos. Era prohibido para trabajadores manuales en el principio. Podríamos asistir, pero no participar del juego. Era para gentlemen solamente. Este es Arthur Friedenreich. Era hijo de alemanes con una negra. Eso fue el principio de la mistura de razas en el fútbol. El fútbol en el comienzo muy blanco. Después, con los grandes cracks que vienen de otros orígenes, empieza a se tornar colorido. Pero fue el primero gran crack del Brasil. Eric, esta sala está dedicada a las mujeres. Cuéntanos un poco de esta exhibición. Sí, a los esportes de las mujeres, que tienen un suceso increíble, pero fue en Brasil prohibido por 39 años. Hasta 79 era prohibido para las mujeres en Brasil jugar fútbol. Es increíble. Después de esto, Brasil empezó en 88 a competir en competiciones internacionales. Y ahora lo que viene son las nuevas generaciones. Nuevas generaciones que Marta ha hecho una fundación para ellas. Y tenemos que estar muy pendientes de Julia Rosado, ¿no? Juju Go. Sí, claro. Tenemos una chica que es un talento increíble. Tiene nueve años. Si se quieren dar un banquete de fútbol, búsquenla. Hashtag Juju Go. Julia Rosado. El futuro del fútbol femenino aquí en Brasil. ¿Vamos a tratar? ¿Y tú le vas a dar? No, no. Tú. Ah, soy yo. Bueno. Toma el golazo. Eso es gol aquí y en Capañaú. Chao. Bueno, yo no creo que haya sido gol eso. Que siga haciendo reportajes, Omar. Sí, sí, espera. No lo olvides. Hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.